... ...y aquí estamos haciendo una toma ahora de la famosa torre de televisión de Berlín. Esperamos subir dentro de un rato a tomarnos una cervecita... ...aquí en el restaurante que está aquí en la cúpula, en la onda. ¡Gracias! ... 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 en el corazón de Alemania, en Alexander Platt, comió McCurrywood, vaya para que lo vean ahí en internet, todo lo que quiera, mira, está aquí en Alexander Platt. Y después tus pies aprietas y ya estás apretado. Se lo ha apretado ya, ahí se recorra, entonces ya estamos grabando ya. ¿Lo suelto? Sí. ¿Suelto esa mierda? Ahí estamos grabando, estamos en Alexander Platt, de Berlín. Pero muévete. Nilo se acaba de comer unas donas. ¡Muévete! El amigo, a mi hijo le he hecho una buena comida para refuerzos. Y estamos esperando que venga la hija de Nilo con la nieta, que mañana tiene cumpleaños. Y vamos a ver un poquitico por aquí, que ahora seguro voy a ver oscuro, me van a ver oscuro. La fuente que tenemos por el lado de acá, me voy a quitar la gorra, para que no me vean. Ahora seguro que estoy oscuro. Y bueno, después firmamos otro poquitito. El día de hoy es 44 segundos. ¡Apredaste ya! ¿Ahora pede? ¡Ahora pede! ¿Hasta YouTube? ¡Vídeo! 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 ¡Habla! ¡Habla! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¡Dios Dios! ¡Ahhh! Y aquí estamos en Berlín, esta es Mercedes Nino Costa, una ecta Berlinerin, una Ausländerin, yo en Berlín, Dominique. Y yo también soy una verdadera Berliner. Sí, yo soy una verdadera Berliner, yo estoy en Berlín, una Ausländerin, señor Fabré. Y yo, si me puedes ver si me puedo ver. Yo estoy aquí, y yo estoy en Berlín, especialmente en Ausländerin, a Berlín. La Cucaracha 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 Gracias.